Jesús, querido hermano, te venden en medallitas, en nuevos circos romanos, o detrás de presidentes, o te visten de jeans con fusil, o usan tu nombre para matar gente. Jesús, querido hermano mío, ¿qué te ha pasado? Te sujetaron fuerte en una cruz y después te olvidaron. Y como vos serás tan bueno, te dijeron seguí en el cielo, inmortal es tu vida, te adoramos Señor, cuánto habrás llorado solo, solo. Pero hoy te hemos esperado y te hemos buscado, y te hemos seguido, y te hemos creído, y te encontramos, te encontramos en los ojos del que espera, en la sonrisa del loco, en las arrugas de un anciano, y en el dolor del que está solo, en los tumbos del borracho, en los cuerpos que se juntan, en las manitas de quien nace, y en las rodillas de quien reza. En las canciones populares, y hasta en las manitas de quien tiene hambre y fue, como si hubiéramos vuelto a ver, luego de mil años, fue, fue como descubrir, en este espeso bosque, el sendero perdido, fue como cuando la lluvia, de repente en verano retorna a la tierra, fue como un día de paz, primer día de paz, terminada la guerra, fue como cuando está oscuro, y se enciende la luz, y se enciende la luz, Jesús, querido hermano reencontrado, quédate aquí para siempre, que cantamos juntos, que cantamos juntos, la gloria de estar vivos, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¡A matutroquí no todo ti mismo! ¡A matutroquí no todo ti mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!